Vamos a resolver laberinto con queso. Y acá nos dicen, el ratón está más hambriento que nunca, y halo por el laberinto para que pueda comer todos los trozos de queso. Pista, antes de empezar, apretá varias veces el botón ejecutar para conocer cómo varía el escenario. Y si hacemos eso que nos sugieren, vemos las distintas posibilidades que tenemos. No vamos a saber qué cantidad de casilleros tiene este laberinto, con lo cual no podemos usar una repetición fija, de una cantidad fija de veces. Y tampoco sabemos qué cantidad de queso aparece, ni tampoco en qué casilleros puede aparecer. Vemos que puede aparecer en el primero, pero también puede ser que en el primero no haya queso. Así que vamos a primero enfocarnos en cómo hacer que el ratón coma el queso si es que hay queso, y si no hay queso, que no haga nada. Voy a hacer un procedimiento que diga comer queso si hay. Y tengo que indicarle que evalúe si es que hay queso. No puedo indicarle que coma el queso sin antes saber si hay queso en ese casillero. Si hay queso, que lo coma. Si no hay queso, que no haga nada. Entonces con esta alternativa me alcanza. Después tengo que ver cómo hago para que el ratón se mueva por el laberinto. Y para eso puede ser que tenga que moverse hacia abajo o hacia la derecha. Como vemos, son las dos direcciones posibles. Entonces vamos a hacer otro procedimiento para hacer que el ratón se mueva o avance por el laberinto. Y para avanzar tengo que ver si hay posibilidad de moverse a la derecha, y en ese caso lo hago, o si hay posibilidad de moverse hacia abajo, y en ese caso lo hago. Por eso ahora voy a usar este otro tipo de alternativa y voy a evaluar si se puede mover hacia abajo. Podría usar también el sensor de si puedo moverme a la derecha. Si puedo moverme hacia abajo, voy a pedirle que se mueva hacia abajo. Y si no puede moverse hacia abajo, será porque entonces tiene que moverse a la derecha, porque son las únicas dos posibilidades de movimiento. Ahora tengo que hacer que el ratón coma el queso, si es que lo hay, y luego avance. Y así, tantas veces, como casilleros sean necesarios, hasta llegar al final. Voy a utilizar una repetición condicional, porque no sé qué cantidad de veces voy a necesitar ejecutar esas dos acciones. Así que voy a usar esta repetición y voy a repetir hasta que haya llegado a la meta, al final del laberinto. ¿Y qué cosas voy a repetir? Que si hay un queso, lo coma, y que luego avance. De esta manera, va a comenzar a ejecutarse, y en cada casillero va a comer queso, si es que lo hay, si no hay queso no va a hacer nada, y luego va a avanzar. Y en cada uno va a evaluar si llegó o no a la meta. Si no llegó a la meta, si esto todavía no es verdadero, continúa haciendo las dos acciones que tiene acá adentro. Pero cuando llegue a la meta, cuando esto sea verdadero, deja de repetir estas dos acciones.